¡Suscríbete! A ver, respira, no te asustes. Socializar no es nada del otro mundo, chuta. Eh, buenas. Hola. ¡No! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Ya! ¡Yo me largo! ¡Ay, no sé! No te puedes ir. L, ¿por qué? Ay, amiga, no pensé que esta caída estuviera tan fresca. Tienes que ayudarme a levantar esto, por favor. ¿Qué? Pauli, casi me orino del miedo cuando me saludé ese man. ¿Cómo voy a armar una fiesta? No me puedes abandonar, estúpida. ¿Te acuerdas? ¡Ay, qué jodida es esta man! Yo sabía que tenía que quedarme en la cama y no contestarle el teléfono. Y como buena amiga, si no le digo que bueno, Adelaide no me dirige la palabra dos meses. ¡Ay! ¿Por qué sigo saliendo con ella? Ay, cierto, es mi única amiga. Ya sé conocerte la rica. Ve y habla con el compañero. ¡Yo! ¿Hablar de qué? Si ni nos conocemos, ¿qué le voy a decir? Ay, amiga, tranquila. Yo te cuido, ¿ok? Ok. ¡Vamos! Chicos, les presento una amiga. Ay, hola, 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 hola. Ay, chucha, le quedé de amargada. A ver, vamos otra vez, pero preséntate con ganas, con ñeque. ¿Quieres pastel? Mucho gusto, Andrea. Ay, perdón. No, no te preocupes, otra vez. Yo soy Agustín, ¿cómo te llamas? Sí, muchas gracias. Ay, qué estúpida. Y ahora como la arreglo, ¿qué hago? Amiga, sálvame. Cuéntales, un chiste. Eso, sí, un chiste. A ver, ¿por qué las monjas no usan sandalias? ¿Qué? Porque son de botas. De botas. ¿Qué trajo la chistosa? ¿Por qué? Ay, no, ¿qué pasó? Mi hermana era monja y falleció el mes pasado. Ay, perdón, cumpleañero. Ay, estúpida, ya la cagaste. Bueno, al menos no hay nadie de trabajo para que me vea siendo ridículo. ¡Ah, madre, mi jefa! ¿Qué hace aquí? Tranquila, mija, ley del tiranosaurio. Si no, me muevo, no me ve, carajo, ya me vio. Tranquila, loca. No estás uniforme y capaz si no te reconoció. A ver. ¡Uy, mierda, sí me reconoció! Rápido, haz de la que chateas. Si te ven ocupada, no te joden. A ver. ¡Ay, no! Rápido, haz de la que conversas. Eh, amigas. Amigas, pueden hacerse las que hablan conmigo, por favor. ¡Hijas de puta! A ver. ¡Uy, Diosito! ¡El cumpleañero! ¡Cumpleañero! Ay, yo lo siento mucho, perdón por el chiste de antes, pero te tengo otro finazo. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? ¡Está ladrando! ¡Está ladrando! ¿Por qué? ¿En serio? ¿Quién la trajo? ¡Mi hermana monja murió por un perro! ¡Muy, está en serio! ¡Andreita! ¡Hola, jefecita! ¡Qué sorpresa! Ay, no sabía que conocías a Agustín. ¿El cuál? ¿Al cumpleañero? ¡Ah, el cumpleañero! Sí, sí, nos llevamos súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, perdón, cumpleañero. No me digas que te guste el cumpleañero. ¿Qué? ¡Ese man! ¡No, jefecita! No, no, nada que ver, para nada. Tranquila, que yo vine por Marito. Ah, ¿el cuál? No me digas que no conoces al papazote de Marito. ¿Papazote? No. A ver. Más o menos, no más. ¡Míralo! Mmm, sigue más o menos, Tomás. Si fuera helado, me le comería hasta el palo. ¿Cómo? Ay, que me le comería hasta el palo. Ay, ya, sí lo entendí, jefecita. Sí, ok, que tiene un culazo. A ver. O sea... ¡Fresco! ¿Quieres decir que no tengo razón? Ay, carajo. Como buena jefa. Si no le doy la razón, me va a votar. Ok. Sí, sí tiene. Un culazo. Oiga, pero no digas sí, respete. Me estás contradiciendo. No, 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 no. El Marito sí, sí tiene... Tiene un... 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 Rabote. Culazo. Un... Un... Eh... Putote. Culazo. Ay, ya. Si usted quiere, tiene un culazo. ¿Quién trajo a la marrana? Ay. Pervertida. Ay, perdón. Y respeta. ¡Ah! Amiga, aquí estás. Tengo que hablar contigo. Urgente. Vamos. Pauli, me salvaste. Gracias. Yo pensé que te habías ido, pero te acordaste de mí. Eres una buena amiga. ¡Estúpida! Solo vergüenzas contigo. ¿Qué es eso de hacerle llorar al cumpleañero? ¡Yo iba a saber que los perros matan monjas! Ay, perdón, cumpleañero. ¿No que me ibas a ayudar a animar esta fiesta? Ay, yo te dije que no quería venir, que no soy buena para socializarse. Ya sabes cómo me pongo para que me invitas y regañarme solo me hace llorar más. Shh. No llores. Relájate. Tú lo que necesitas es... ¿Qué necesito? Otra. Ay, no. Yo nunca he tomado. ¿Y si se me borra el qué hacer? Amiga, yo te cuido. Ok. Ay, ok. Pero verás. Ay, yo te cuido. ¿Salud? Salud. ¡Ay, Dios! ¡Qué maldita! ¡Esperen! 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 ¡Amiga! ¡Mi amiga! ¿Dónde está mi amiga? ¿La cuál? ¡Pauli! 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 ¿Dónde estabas? Amiga, yo te cuido. ¡Ay, Amelargo! ¡Sólo desgracias contigo! ¡Última vez que le hago caso a esa estúpida siempre es la misma huevada! ¡Me hubiera quedado en la casa viendo la novela! ¿Qué es tu tija que estaba buscando? ¿Tú estabas hablando de mi culo? Sí, pero era mi jefa la que te estaba... ¿Sí o qué? ¿Qué es culazo? Más o menos, pero era mi jefa la que te estaba morboseando. Oye, loco, ¿qué te pasa? Respeta. ¿Qué? ¿No te gusta? Yo tampoco esa actitud a ninguna. Además, ¿qué clase de pendeja cree que eso es sensual hoy? ¡Andrea! Ahí está. ¡Mi helado! ¿Qué? No, jefecita. No es lo que parece. Andrea, estás despedida. ¡Desalzé! ¡Loca! ¿Qué hiciste? ¡Yo te cuido! No, nunca me cuidas. Siempre dices la misma mierda, pero nunca lo haces. Oye, ¿por qué te pones así? Porque nunca me escuchas. Te digo que no sé tomar, hablar con extraños o bailar, pero no te importa. Entonces, ¿para qué me traes? Porque eres mi única amiga. ¿Qué? ¿En serio? Pero siempre pienso en mí. La próxima vez que no quieras hacer algo, prometo no insistir. Pero también eres mi única amiga. ¡Ah! ¿Ah? Y bailas súper bien. ¡Ay! En serio, gracias, amiga. Y tus bromas... sí son buenas. ¡Ay! Gracias, cumpleañero. Y no digas que no sabes socializar. Sabes dar un cumplido. ¡Gracias, culazo! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Andrea! También eres buena trabajadora. ¡Ay! ¡Gracias, jefecita! Igual estás despedida. Verga. Uhamenos unto ver qué bendito la Wajaja. N scammer sus hijas de Uoro enseñanzanerte al C search Tyson Pescey en차� Одilly con él. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Por viewing laAdviación P�� tan grosso porque no tengo una código tontero. Un saludo de hoy me lo querían matar en el culto. ¡Es así, pues no los стоит de estar preparada. Trab Evans bien grande, te comprado.